Resumen del partido enfrentando al cuadro de Universitario de Sucre y a Bolívar. Bolívar que llegaba con una racha de 13 partidos consecutivos sin perder ante el cuadro de Universitario con 9 victorias y parecía que se encaminaba a la décima con facilidad cuando de esa manera Marcos Riquelme marcaba su tercer gol del torneo, segundo de manera consecutiva o en partidos consecutivos. El pase filtrado de Leonel Justiniano es cazado muy bien por el delantero del cuadro celeste y luego 10 minutos más tarde porque el primer gol llegó al minuto 26, al minuto 36 Juan Carlos Arce aprovechaba ese cambio de frente del uruguayo Sirino y sin oposición una defensa vaciada, mal armada en la primera mitad para el cuadro de Universitario, le daba las licencias y de esa manera entonces Juan Carlos Arce castigaba y colocaba el 2 a 0. Con duda se iba el cuadro local y parecía que se acrecentaban en la segunda mitad cuando el cuadro de Bolívar tenía un par de oportunidades para ampliar y cerrar cifras definitivas como en esta corrida de Juan Carlos Arce que en su intención de darle a un compañero pierde la ocasión y después aparecerían sus ocasiones para el cuadro de Universitario, 3 tuvo borda y después esta falta que le marcan de Juan Carlos Arce sobre Tinga y de esa manera el brasileño marcaba su sexto gol del torneo para vencer la resistencia del portero Dituro que se le iba entre el cuerpo el disparo colocando el descuento se abría entonces la posibilidad para el cuadro de Universitario para tratar de encontrar el gol del empate realizó los cambios necesarios y obligó a las tapadas del portero Matías Dituro como en este cabezazo, 5 tapadas exigido